Orlando, Alberto Martínez, habitante del barrio Las Granjas, mostró su inconformidad ante la obra de alcantarillado que a partir de la fecha pretende realizar la empresa de acueducto sobre la calle 60, vía principal del sector. Lo siguiente es que los señores vienen y rompen, ellos meten tubería, echan la tierra y el terreno con el tiempo cede a lo que llueve y queda el hueco y aquí no nos vamos a amar que ellos dicen en 20 días y faltan 17 días para que se acabe el año y nos vamos a comer al tierrero y aquí hay muchos negocios, tiendas, peluquerías, tenemos que vivir de eso. Ante este caso el ingeniero por parte de la empresa Aguas de Barranca Bermeja entregó su respuesta asegurando que los trabajos se deben ejecutar como están previstos y que las inquietudes ciudadanas serán atendidas. Definitivamente nosotros nos acogemos a una programación que ya tenemos establecidas, entonces la comunidad yo sé que es incómoda esta situación, sin embargo nosotros vamos a tratar de trabajar para poder minimizar el impacto ambiental que se genera en ese sector como puede ser el polvo o el ruido y estamos tratando de trabajar siempre de la mano con un HCD que nos maneja la obra con toda la parte de seguridad industrial. Tienen según él como punto de referencia la obra ejecutada sobre la transversal 44 y que ha superado el mes de ejecución afectando la tranquilidad de sus habitantes.